¡Venga, Rosso! ¡Rosso, vamos! ¡Venga, payaso, eso! ¡Venga, payaso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, payaso, vamos! ¡Qué pasa, tío! ¡Venga, payaso, venga, venga! ¡Vamos, payaso, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja! ¡Esta de pelos! ¡Qué buena onda regresar aquí al lugar! ¡Hermano! ¡Hermano querido! ¿Por qué me hiciste llegar hasta aquí, hermano? ¡Hermano, yo sé! ¡Otra vez! Yo sé que te revienta regresar aquí a estos lugares, pero este es el lugar del espectáculo en esos momentos. No, y llegar hoy estuvo complicadísimo, hermano. Lo que fue el Tivoli, el Premier, el Blanquita, el patio... Ahora es la mañana. ¡Ahora es la mañanera! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo no vamos a venir! Algo falta. ¿Qué falta, hermano? Algo falta. Espera. ¡Muchachos! Bajen, bajen esto. Ayúdame, hermano, por favor. Sí, hermano. Mira. ¡Ah! Esto es. Así es. Bájala, bájala, bájala. ¡La jaula de oro! ¡Ah! ¡Sí es, hermano! ¡Eh, je, je! ¡La jaula de oro! ¡Desde aquí dentro se gobierna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y se alcanza a ver hacia afuera? Este... Es difícil, pero es más útil que las vallas, ¿no? O sea, estás resguardado, todo te lo surten aquí adentro y tú ves lo que puedes ver a través de la reja. Eso es todo. El presidente encerrado en su jaula de oro. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No quería decirlo de esa manera, pero así es. ¡Ni nada más! Hermano, esa se queda ahí. Esa sí. Sí, sí, por lo pronto ya. Bueno, esa lleva tiempo ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Lo que puede decir es que no se ve. No se ve, claro. No se ve de entrada. Pero ahí está. Así es. Esa es la otra valla, ¿no? Exacto. El símbolo de la semana, el símbolo del desprecio del presidente a las mujeres es la valla. ¡Sí! La única obra que se ha terminado este sexenio, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, pero... No han acabado Dos Bocas, no han acabado el aeropuerto, no han acabado el tren, pero la obra de la valla en un día la tuvieron. Y es un gran reflejo, estarás de acuerdo. O sea, yo pienso, o sea, para cosas de poder y cosas pragmáticas, era mucho mejor, si quieres pasar a la historia, abrazar la causa de las mujeres. Más si te defines como un presidente de izquierda, humanista, cercano a la gente. Exacto. Pero no. O sea, como no se te ocurrió a ti o porque no eres mujer para sentirlo, entonces no es tuyo. Es una obra de la derecha, de los conservadores metiéndose en el movimiento de las mujeres como si no tuvieran opinión, como si no tuvieran historia, como si no fueran. Entonces, en vez de abrazar la causa y marchar junto con ellas y aplaudir la marcha junto con ellas y escuchar las necesidades y lo que falta hacer, echar a andar el legislativo, echar el día. O sea, el judicial para ayudar, para cooperar, para anexarte. No. Rompes. Y entonces viene el muro de la ignominia. Para el presidente, la víctima es él. Es él. No son las 30 mujeres violadas al día, no son las 10 mujeres asesinadas al día. Es él. La víctima es él. Sí. Y para Morena, la víctima es Salgado Macedonio. Sí. Frente a eso estamos. Así es. Eso es lo que nos gobierna, un desdén absoluto hacia el tema de las mujeres. Y lo que hemos visto ya en la post marcha, broso, es que el presidente no entendió. No. Y no creo que sea un tema de miedo. Esta jaula de oro que se ha construido el presidente a su alrededor, no es por miedo, broso. Es por odio. Odia mucho López Obrador. Y se le nota todos los días, se le nota ahí, en su jaulita de oro, cómo odia, odia y gobierna desde el odio. Bueno, esta semana fue el odio a las mujeres. Y la próxima semana será otro odio, y en tres semanas otra, como si fueran afrentas. Sí. O sea, porque cree que todo se trata de él. Así es. Porque cree que la lucha feminista es de mujeres conservadoras, manipuladas, para poder derrocar a su gobierno. Dios mío, menos egocentrismo y más sensibilidad, broso. No sé si es muy tarde para pedirlo. No, no, no. Hay que exigirlo. O sea, nunca es tarde para pedirlo. Siempre es temprano para exigir. A propósito de eso, para que tú te sientas tranquilo. Mira, tenemos allá arriba un tiradrones que me facilitaron. Ah. Sí, sí, porque estando aquí siempre es muy bueno. Porque los drones, ya ves... Hermano. Que es una amenaza. Lo que se necesitaría en este palacio es un tiradadrones, ¿no? Ja, 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 ja. Pienso. Pienso. Porque todos sobreviven, ¿eh? Ah, no, no. Todo... Todo... Desde... ¿Cómo se ve desde dentro? O sea, tú dices desde ahí quién sí y quién no. O sea... Y todos los tuyos no, ¿eh? Desde luego. O sea, todos los tuyos... En tu equipo no hay ladrones. No hay corruptos. ¿No? Es un gobierno el más feminista de la historia. Ja, ja, ja. El más humanista de la historia. Eh... ¿De qué sirve...? Oye, broso. Aquí, el 8 de marzo, junta a todas las mujeres del gabinete... Ah, no, no. Para cantarle... Es un honor estar con Obrador. Con floor manager. Con floor manager. Con floor manager. Con floor manager. Que digo... Es un honor. Venga. Es un honor. Ja, ja, ja. En el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres del gabinete cantándole al señor presidente que es un honor estar con él. Cuando lo que tuvo que haber pasado, al menos ese día, es que el presidente, desde la humildad de la falta de resultados, dijera que es un honor estar con ellas. Por lo menos ese día. No, pero... Ojalá bastara un día. Lo que pasa es que toda tu historia te lleva al 8 de marzo. Y tú lo acabas de decir, el 8 de marzo, no solamente la farsa de subir a las mujeres del gabinete para que te echaran porras a ti, porque es un honor estar contigo. En la misma historia está Salgado Macedonio, que no lo quisiste bajar. Y en la misma foto está la casa tapiada de Andrés Romer, cuidada por la policía de la Ciudad de México. El mismo 8 de marzo. La importancia de llamarse Andrés. ¡Ah! Broso, si te vas a estos temas, si enfrentas como debería ser la crisis que viven las mujeres en este país, tendrías no solo una enorme empatía de gobierno, tendrías además éxito político. Sería hasta, si me permites, si no te mueven los ideales, si no te mueven la sensibilidad, que te mueva el maldito pragmatismo electoral. A eso me refiero. El hombre llegó con la legitimidad para acercarse a las mujeres. En 2018, el de la jaula de oro era un golpe de esperanza. Dos años y medio después, es un macanazo de desprecio. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿O no? Sí, porque además lo puedes ver en todos los ámbitos. Si no abrazaste y no abrazas la causa de las mujeres, ¿por qué vas a abrazar la causa de los niños con cáncer? ¿Por qué vas a abrazar a las víctimas de la violencia en general? A las víctimas de la violencia. ¿Por qué vas a abrazar el abasto de medicinas como una causa común? ¿Y cómo generas la ofensa? Es decir, el presidente con sus posiciones, con sus vallas, con sus muros, con su jaula, lo que hace permanentemente es ofender a esas víctimas. Sí. Ofende a los papás de niños con cáncer. Sí. Ofende a las víctimas de la violencia. A las mujeres. Este 8 de marzo ofendió a las mujeres. A las mamás de mujeres desaparecidas. A las mamás de mujeres asesinadas. A las mujeres que salieron a la calle a decir, ya, basta, ya estuvo. El presidente los ofende, los ofende, los ofende por sistema. Y desde el egocentrismo. Claro. Que me parece inagotable en López Obrador. Más. Dice, pues yo quiero poner a un violador de gobernador. ¿Cómo ven? Me da. Me alcanza para eso. Y el ejército de replicantes. Ah, muy importante. Muy importante. Sí, sí, sí. Ah, porque no son las vallas. ¿Cómo es? El muro de paz. El muro de paz. Las vallas no sufren. Sí. Tienes tu ejército de mamelucos para replicar y aplaudir como si fuera un clamor nacional. Y tienes a tu ejército de mamelucos, como tú le llamas, instalados en la cursilería, bros. Así es. O sea... Es el nivel. Es el nivel. Es el nivel. Las vallas no sufren el muro de paz para tratar de desviar la atención. Sí, es un rincón cerca del cielo. Es nosotros los pobres. A ver, es esto. O sea, ¿la mañanera qué es? Un ejercicio cotidiano para lanzar bombas de humo, cortinas de humo, para que no se discutan los temas centrales. O sea, el objetivo fundamental de las dos horas de cada mañana es evadir los temas centrales. Hoy, ¿cuál es el tema central? Doscientos mil muertos por la pandemia, oficialmente reconocidos. Ciento noventa y tantos. Ah, permíteme. Espérate. ¿Qué? A ver, dime. Ah, sí. Ajá. Sí, sí. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Sí, entiendo, entiendo. Sí, está toda madre. Ahorita... Ahorita lo veo. Sí, llevo, llevo. Llevo. Ajá. Son las cosas. ¿Pero qué, qué, qué? Es este muchacho. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estaba el baño? ¿Dónde estaba el baño? Entonces le dije, no, ahorita te llevan. No, pero es que siento unos dolores. Ay, ya, a lo mejor son piedras, le dije. A lo mejor son piedras, tienes que revisarte. ¿Te duele? O sea, desde el principio... No, no, espere, ya. Ya, ya, ya. Ya se lo llevan. Ya, ya. Hermano, ¡cortinas de humo! Exacto. Para estar hablando. ¿Quién le interrumpió? ¿Quién llegó? No vayas a creer que esto fue preparado, por favor. No, no, no. Por favor, yo te suplico. Sucedió, ¿no? Es una cosa espontánea. Es muy fácil entrar aquí. Desde luego. No, muy sencillo. Más ahorita en pandemia no te andan pidiendo requisitos. No, cualquiera entra, ¿no? Si es la casa del pueblo, cabrón. Pues sí, pues sí, pues sí. Es el departamento del señor, ¿no? ¡Huevo! Puertas abiertas. Pero ahí lo tienes. O sea, para no hablar de que en la pandemia en realidad ya son 350 mil muertos. O 500. Para no hablar, broso, de que no hay vacunas. De que no se están poniendo. Se están poniendo 25, 30 mil vacunas al día cuando el objetivo del propio gobierno es poner 250 mil para llegar a sus metas. Broso, no quiero ser un mal pensado. No quiero ser mal pensado. O sea, le pides adiós. Por favor, quítame, Dios mío, estos pensamientos impuros de mi cabeza. Caramba. Ahí te va. De mi yucateca cabeza. Desde hace una semana, broso, tenemos 2 millones de vacunas en la bodega. ¿Por qué no se están poniendo esas vacunas? ¿Por qué de pronto este flujo inicial de ahí vienen millones de vacunas se suspende y ahora dicen que más bien van a llegar por ahí de abril? No será, no será, broso, que no quieren acelerar la vacunación ahorita para acelerarla ya más cerquita de las elecciones. Abril, mayo. Abril, mayo, para que todo mundo traiga fresca la vacunación a la hora de entrar a la casilla y que se cumpla el maldito presagio de mi hermano. No vayan a usar electoralmente la vacunación. Mira, le ruego a Dios, y se lo ruego diario, como lo hiciste tú ahorita, que no salga esta chingadera que estoy pensando. O sea, porque no deseas el mal. No, no, no. O sea, ojalá hubiera millones y millones y millones de vacunas y que estuvieran brigadas profesionales por toda la república repartiendo las vacunas. Ojalá. Pero aquí la cuestión es, nada más te pregunto, ¿desde cuándo dijo el hombre de la jaula de oro que tenía domada la pandemia? Abril del año pasado. Abril del año pasado. Se va a cumplir ya el primer aniversario. Hoy tendríamos que venir a develar la placa. Así es. Del primer aniversario de que se domó la pandemia. Así como en los teatros y en los shows. Así es, así es. 100 representaciones de ya domamos a la pandemia. Que por cierto, lo ha dicho más o menos durante este año como 20 veces. Así es, y claro, como tú decías antes, siempre hay villanos nuevos. ¿Por qué no están saliendo las cosas, vamos a decir, en la versión actualizada? ¿Sabes qué? La cofepris la tenían secuestrada. Los villanos, conservadores, fifís, rateros, toda la industria de la farmacéutica la tenían secuestrada. La cofepris. Yo no sé, broso, si se han vuelto adictos a la mentira o son sencillamente ineptos o las dos cosas. Ve nomás lo de Gatell. Bueno. Mentir, mentir y mentir. Ya no te voy a decir de las pruebas, de los números de muertos, de los contagios. No te voy a decir del cubrebocas, no. De su hospitalización. O sea, se esconde cuatro días que Gatell está hospitalizado. Cuando la prensa lo descubre, el gobierno lo desmiente. Luego esa misma noche termina aceptándolo. Luego dice que ya fue dado de alta, ya está en su casa. Luego dice que siempre no sigue en el hospital. ¿Son inútiles o ya son adictos a la mentira? Son adictos a la mentira y son inútiles. O sea, es muy fácil destruir. Ah, bueno. Es lo más fácil que puedes hacer. Es lo más fácil. O sea, ponle en la madre algo, le pones en la madre algo. ¿Qué sigue? Para eso sí han salido buenísimos. ¿Y qué sigue? No saben qué sigue. O sea, están contando una historia que están haciendo al chilazo. Y esto lo notas en... Están peleadísimos entre ellos con un presidente cada vez más enojado, por cierto. Claro. O sea, está irritable cualquier cosita. Se pone ya a decir barbaridad y media. Y el ejército mameluco le aplaude y le consiente. Eso es más o menos como la tónica de lo que es este show, ¿no? Porque finalmente el gobierno se está convirtiendo, como yo te lo dije, en el Tivoli, en el Blanquita, en el Canal 2. O sea, él lo que quiere es ser estrella del Canal 2. Yo creo que eso es lo que más quiere. ¿Sospiración? Sí, sí. Ser Raúl Velasco, güey. No, no salga en Televisa que le dé chamba y ya. Tengo ahí dos teléfonos. Y ahí tienes que si las mentadas en el avión. ¿Eh? ¿Y al día siguiente? No, ¿cuáles mentadas? La gente se quiere tomar selfies en el avión con el presidente. Sí. ¿No? Y la próxima salida va a haber alguien que le recite algo o que le vuelva a cantar. Sí, sí, sí. Que, por cierto, ya no sirven alcohol en los vuelos del presidente. Por eso, pues, ¿te acuerdas en nuestros viajes? Hubo ya que dos o tres veces, ¿no? Que nos dijeron, en el mismo avión que van ustedes va el señor. Que dijimos, no, ni madre. ¿Qué harías? ¿Qué harías, broso? Si te toca en un avión con el presidente. Pues, no voy. ¿Cómo? Pues, a mí me gusta ir, este... Pues, me gusta ir echando desmayes. No, pues, siempre me dejamos juntos. Yo sé cómo te gusta dejar. Pero, a ver. Si estamos ya atrepados... Y me dicen, por cierto, va a venir aquel. ¿Me bajo? Ya, claro. Y si te digo, hermano, aquí con el iPhone, ahorita lo voy a entrevistar, échame la mano. ¿Ah, sí? Jalas conmigo. A huevo. A ver si así se me da una entrevista. A huevo. Porque menciona, 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 y una entrevista uno a uno nomás no la da. Pero acuérdate que en este país el que pregunta es él. Él no responde. No, no responde. ¿Por qué? Porque tiene una jaula de oro. Y esa es la que lo ampara. Oye, ya que estamos aquí, no puedo... Me da muchas ganas de repetir el ejercicio del otro día. De que tú le hacías como el presidente y te vas a meter a la jaula. No, no, no. No. ¿Yo una jaula? No, yo no soy de esos. No, no, no. Ese era de él. No eres... Tú no eres de los que se aísla y no escucha a nadie. No, no, no. Tú no eres de los que... ¿Cómo? Al principio quiso parecer que tendía puentes con todos y a la hora de la hora está dinamitando los puentes. No. No eres de los que se está quedando solo. No, chingado. Carlos, tú y yo dependemos de la gente. Toda nuestra vida hemos dependido de la gente. Toda, toda. Si la gente nos quiere ver, iremos por el camino correcto. Si la gente nos apaga, no nos quiere ver. Así es, así es. Entonces, la única opción que nosotros tenemos para sobrevivir y vivir es la gente. No hay de otra. Entonces, hacemos el ejercicio. Ayúdanos. Ah, no, claro. Pues yo me siento... Sube la madre, ¿no? Sube. Sube la casa de Andrés. Súbela, súbela. Ahí está. Entonces, ¿tú aquí, hermano? Sí. Y tú allá. ¿Te sintió muy bien la otra vez o qué? ¿Te sentiste muy acá? Sí, chingón, ¿no? O sea, trabajar de chingón. Tú viste cuando empezamos, ¿eh? Este... A ver, corazoncito. Gracias. Perdón que insista, pero... ¿Y Pío? ¿Y Felipa? Creo que... Que es evidente que... Esa... Las fuerzas del conservadurismo... Y de la derecha... Los neo-Hitlers... Los neo-Pinochetes... Los neo-Francos... Están... Dispuestos a... A provocarme, ¿no? Eh... Sería muy fácil... Eh... Caer en la... Provocación. Pero no lo voy a hacer. No... No lo voy a hacer. Porque la venganza no es lo mío. Esas... Preguntas... Eh... 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 Hostiles... No me voy a prestar al juego. Corazoncito. Te voy a presentar un video. ¿Ah, sí? Te voy a presentar un video... Para que veas más o menos lo que estamos haciendo. A ver, Jesús. Ponlo. 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 ¡Jesús chingao! ¿Por qué no crean que yo vengo aquí? Ya con... Ideas... Analizadas... ¿No? Mi pecho no es bodega. Te conozco, bacalao... Aunque venga difensado. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Yo no odio, pero no olvido. Eso es... Puro choro. Mareador. Pues no me gusta la censura. Es prensa. Vendida o alquilada. Los que ahora gritan como pregoneros. Y callaron como momias. ¡Al carajo! La delincuencia. ¡Fuchi! ¡Guácala! Abrazos. No balazos. No secuestran a un pobre. Secuestran al que tiene. Ahí están las masacres. Ya. Se domó la pandemia. Nos vino esto como anillo al dedo. El presidente de México, pues, no es un florero. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan. Ni plumaje es de esos. Es una transformación. No son tamalitos de chipilín. Está de buen tamaño el animal. El que se aflige, se afloja. Ya chole. Hermano, chorocracia. Es lo que tenemos. Chorocracia. Un gobierno de puro bla, bla, bla. A eso se dedican todo el tiempo. Varios pensamientos vienen a mi mente. Tratando de construir una respuesta a lo que acabas de decir. Fácilmente, lo más fácil sería decirte, ya chole. Pero prefiero siempre el democrático y republicano. No mames. Y ahora, en honor, en honor tuyo. Hermano. Por tu presencia aquí en este templo. En este templo de la información y del poder. Además de la cochinita que te preparamos en el patio. Y algunas cosas que te van a gustar para ti. Y para toda la gente que nos está viendo en este momento desde el templo. Les presentamos la mañanera, el musical. ¡Venga! Lo demigas. ¡Esto es arruina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, oh! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Corografía honoris causa, cabrón. ¡Mira! ¡Mira!